¿Estás lista? Este es el... ¿Qué intento vamos? ¿Tres o cuatro veces que lo intentamos? Muchas. Muchas, ¿verdad? Bueno, vamos a intentarlo. Primero, se necesita para sacar un diente, se necesita una niña que tenga un diente flojo. ¿Cuántos años tienes? Seis. Seis años, ok. ¿Y qué más se necesita? Un Kleenex. Un Kleenex como este, ¿estamos de acuerdo? Limpio. Ok. Entonces, abrimos la boca grande como cocodrilo. ¡Ay, no, no! ¡Pérate! ¡Se te va a salir el cerebro! ¡No estás! Dale, ¿estás lista? No, pero hazlo con cuidado, ¿ok, papá? Ok, ¿cómo? Que no como el otro intento, que sí. No, 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 este sí va a salir bien. ¿Sale? ¿Estás lista? Una. Es el segundo diente que me sacan. Es el segundo que te van a quitar, ¿verdad? Sí, estoy nerviosa, la primera. No pasa nada. Abre la boca grande como tiburón. ¿Sale? Una, dos, tres. ¿Ah? ¿Y tu diente? Aquí está, hermosa. Así de fácil y rápido. ¡Ay, tiene sangre! Un poquito de sangre. Ya, no tiene nada. A ver, ven. ¿Te dolió? No, no. Un poco. Ah, bueno. Pásate la saliva. ¿Dónde está? ¿Y tu ratón? ¿Dónde lo vas a poner? Explícalo. Mi diente lo voy a poner aquí. Para que te traiga el ratón. ¿Ok? Despídete. Bye. Bye. Bye.